Mientras tanto, comadres, ¿qué creen? Que ya salió el aviso aquí en el sur de California. Si tú tienes un negocio, comadre, que quieres hacer que florezca, este es el lugar donde te tienes que anunciar. Si tú estás buscando cualquier tipo de servicio, esta revista la encuentras en 6 mil puntos. Nosotros escribimos para acompañarte cuando vayas al baño y deja la revistita, es completamente gratis y te acompañamos comentándote los chismes del momento, comayes. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Prémianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.